Hola amigos vamos a hacer un vídeo corto ahora rápido aquí. Hoy es sábado, hoy he cogido y he sacado a la hembrita que estaba con el curro, ya me la he llevado solo a otra jaulita, ahora se las voy a mostrar ahí. Entonces que he hecho, he puesto a estas otras tres hembras que tengo por aquí, que me quedan, esta blanca es del año pasado y aquellas dos amarillas de fondo ya son del año antes pasado. A ver vamos a ver, ahí si pueden ver las anillas, ahí tienen, esta es anilla negra, la blanca, vamos a ver si la vemos. Bueno, la historia es la siguiente, ya la hembrita del curro que haré ahora, ahora la voy a dejar una semanita sola, ya pasó el ciclo este de la incubación, dejarla tranquilita que ella se recupere, a ver si ella regresa ahora con más celo hacia acá. Y mientras tanto, bueno, pues le pongo estas tres hembras aquí al curro y bueno, nadie sabe qué puede pasar, ya veremos a ver si él, si va, si una, la blanca, yo le he visto cogiendo pelusas, mira ahí está mirando las pelucillas de reojo, las otras dos amarillas, la, no la, aquella pinta, no, la pinta, esa no, esta, arriba, yo también le he visto cogiendo pelusas en su momento, pero bueno, como ven, no es que tengan un celo de eso desorbitado, porque otras veces, cuando los pájaros tienen mucho celo en las hembras, tú nada más la tiras en la jaula, ya ven el nido y bueno, del tirón, se meten a poner pelusas y hacer el nido. Así que bueno, esto es una opción más, vamos a ver que si alguna hembrita de esta le da por hacer nido, en lo que pase una semana, porque ya le dije, ya yo voy a dejar separado el curro de la otra pájara, una semanita, de aquí a una semanita, bueno, pues le pongo a la pajarita, ¿cómo se llama esto?, pelusa y bueno, en caso de que una de estas hembras se pusiera aquí, pusiera huevo, bueno, pues ya la dejo ahí aquí y me llevo al curro con la otra y que ella encube los huevitos y veremos qué es lo que pasa. Así que bueno, eso es más o menos lo que he estado ahora experimentando aquí con el curro, de momento como ven, él no se pelea con ninguna, pero bueno, vamos a ver si él se anima y si alguna de las pájaras, mira la blanca, ahí la ven, mira, la blanca ya la vemos picoteando las pajusas, ahora si eso le pondré otro nido, para que tengan dos, aquí tienen uno, y ponerle otro del lado allá y a ver si ella se emociona con alguno de los nidos. Estas dos pájaras amarillas, estas pájaras yo nunca las he tenido juntas con canarios, porque el año pasado yo la usé con el curro y con dos hermanos que tenía el curro. Ya he dicho tenía, porque como ya sabrán ya, los pajarillos, bueno, pues pasaron a mejor vida, como se dice el cuento. Así que bueno, vamos a ver si el currito se logra llevar el gato al agua con alguna de estas pájaras, y si no, bueno, pues seguiremos intentándolo, y nos queda la opción de la otra pajarilla que está con él, porque la otra pajarilla de él se parece a esa que está al lado de él ahora mismo, pero no es igual. Si se fijan por ahí en los vídeos, después se los voy a enseñar a verla ahí rápidamente, es diferente. Pues bueno, vamos a seguir esperando, vamos a ver qué pasa, y era más que nada eso, para que vieran ahora el nuevo cambio que había hecho. Ya como les dije, vamos a seguir intentándolo con el curro, con la otra hembra, que él se da comida y eso. Ya esta hembra es, ahora en esta semana, en lo que está por allá la otra hembra descansando, pues le ponemos aquí al curro esta hembra. Vamos a ver qué pasa, yo de esta mañana lo voy a ir observando, mientras que no se fajen y no pase nada, bueno, los dejo aquí unos días de vacaciones. Así que vamos a dejarlos a él con estas pájaras, y ya, si yo veo que él le da el piquito a uno o a lo que sea, pues saco a las otras dos. Bueno, que era ahí más o menos, para que vieran cómo iban las cosillas ahora, vamos a hacer un nuevo experimento para los mistillos de jiquero. Y como les dije al principio en otros vídeos, yo tenía todas estas pájaras para diferentes jiqueros, pero realmente, si los otros no están en celo, no voy a perder el tiempo, y aparte que las pájaras, ya como ven, las pájaras están en su lío, las pájaras no están muy en celaque, digamos, porque como ven, las pajitas no le hace mucho caso. Así que la blancona esta, como les digo, parece una paloma, está grande cantidad, esa pajarilla blanca, vamos a ver ella, yo creo que es la que es posible que sea la que se activa a hacer un nido, vamos a ver qué hace. Y ya las otras dos pájaras, si ya yo veo que siguen así, bueno, pues nada, la saco de ahí, y lo que no he querido es mezclarla con canarios, dando tiempo a ver si me sirve mejor para los jiqueros, ya. Porque al final ya los canarios, más o menos, ya con los que he sacado hasta ahora, ya iban ya once pichoncitos, ya con eso es suficiente, porque ya les he explicado que yo los canarios más bien lo que hago es quedarme con las hembras, y no sé, algún machito de estos, si, como es, si perdiera algún macho, pues usar, cambiarlo, ¿no? Pero los canarios realmente, bueno, ya es más que eso, como teniendo yo aquí mis propios canarios, para no tener que comprarlos, para usarlo después de nodriza, si a algún jiquero de estos le diera por poner huevo o lo que fuera. Bueno, era para eso, para que vieran aquí al curro, en su nueva aventura, mira, ahí está, yo creo, vamos a ver. Bueno, ya el curro está medio extrañado con tantas chicas allá adentro con él. Bueno, lo que me haría falta es estos de los canarios machos. Bueno, pues así van las cosas, vamos a probar ahora esta semana con estas tres hembras, y la semana que viene, sin falta, y si todo va bien con la otra pájara, pues bueno, regresamos a la otra pájara con el curro y a volarse. Bueno, un saludo, nos vemos y hasta luego.